¿Qué tal amigos del Grupo en Tiempo Comunicaciones? Pues ya el nuevo gobernador electo pues ya piensa en quitar todo, todo el legado de Moreno Valle en total, tanto en las fachadas como en todos los edificios que se crearon a partir del que el morenovallismo empezó en Puebla pero bueno, esto es lo que está pasando y así lo quiere él En caso de avanzar la legislación que anunció Miguel Barbosa Huerta para eliminar la ley aprobada en Puebla en 2012 que permitiría a exgobernadores contar con escoltas de forma vitalicia seis exgobernadores podrían quedarse sin seguridad privada subsidiada por el gobierno del estado Los exgobernadores que se verían afectados con esta medida son José Antonio Galifayat, Mario Marín Torres que se encuentra prófugo de la justicia Melquiades Morales Flores, Manuel Barlet Díaz, Mariano Piña Olaya y Guillermo Jiménez Morales Por su parte, se sabe que el exgobernador Mario Piña no cuenta en la actualidad con el servicio de seguridad personal pagado por el gobierno de Puebla Aproximadamente, las escoltas se encuentran compuestas por ocho elementos cuyo sueldo se encuentra en 10 mil pesos mensuales cada uno lo que implica que la erogación mensual del pago total de elementos es de 80 mil pesos en total que en total da 960 mil pesos al año Dicha cantidad multiplicada por los siete años que ha durado la legislación suman un total de 6 millones 720 mil pesos que se habrían gastado en esta área por cada exfuncionario Esta cantidad multiplicada por los seis exgobernadores suman un total de 40 millones 320 mil pesos Pues así está la situación, se rehusará con detalle todo lo que se hizo en el moreno vallismo edificio tras edificio y si se encontraba una novalía pues se tendría que estar reparando también se va a desprivatizar el agua para que los poblanos pues tengan otra vez el control del agua Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo